Bueno, muy buenas tardes. Nos toca hoy, en suerte, tener la presencia de Cristian Acuña, quien es director de ventas para América Latina de Play&Go y quien va a estar acompañando para conversar un poco sobre la actualidad del mercado y la manera en la que las reglas de juego han ido cambiando y se han ido acomodando en los últimos meses. Cristian, muy buenas tardes, bienvenido a Jogonet. Queríamos inicialmente tener tu palabra y tu opinión sobre de qué manera se ha desarrollado en los últimos meses para la compañía en particular, el mercado, teniendo en cuenta los cambios que ha habido en base a juego presencial y juego remoto. Hola Pablo, gracias por esta invitación. Respecto a lo que ha sucedido en los últimos meses, yo creo que he visto varias tendencias muy interesantes. Por un lado, hemos visto a muchos operadores de casino land-based de estar corriendo hacia lo que es online. Muchas veces operadores land-based que por muchos años están duditativos respecto a cómo y cuándo entrar al mundo online, así que esto de cierta forma ha acelerado algunas decisiones. Eso yo creo que para el entorno en el cual nosotros operamos, que es el mundo online, es favorable. Es positivo que vengan grandes jugadores, digo, como casino a participar, a competir por un lugar, la competencia es sana, a invertir en marketing y de cierta forma a unir fuerza. Así que desde ese punto de vista es bastante favorable. Para nosotros como Play & Go han sido meses en las cuales hemos visto aumento de los jugadores, hemos visto una búsqueda de servicios digitales en general, en las cuales el casino online está metido ahí. Así que cuando ves spikes de Netflix, de Amazon, etcétera, y de eSports, bueno, casino online también está en esa misma ola y creo que para los próximos años la idea es mantener y seguir creciendo. No dejar que esto sea solo un spike en el comportamiento del consumidor. Seguro. Teniendo en cuenta también, digamos, que se dan dos fenómenos, porque más allá de la cuestión momentánea que podemos hablar de este cambio de tendencias, hay una realidad y es que aparte América Latina lentamente comienza a ordenar o a reglamentar sus diferentes mercados de juego y imagino que eso también para la compañía hace poner un foco particular en América Latina. Entiendo que muchos operadores ya tenían alguna presencia, Colombia ya tiene un tiempo de recorrido, digamos, en lo que es el juego claramente reglamentado para internet, pero ustedes notan un mayor interés de parte de operadores latinoamericanos en los productos de Play and Go. Claramente, o sea, hay muchos países que estaban en proceso de reglamentar, son los casos de Argentina, como Ciudad de Buenos Aires, Brasil y Perú, yo creo que con lo que en estos últimos meses ha habido una aceleración en el interés que tienen muchos mercados en regular. Ahora, nosotros como Play and Go sí hemos visto una demanda, justamente como dije antes, de los land-based, hay muchos land-based que se nos están acercando para ver cómo podemos apoyarlos en estas transiciones y casinos online también están recibiendo realmente más jugadores de lo que tenían contemplado, es una buena situación a tener, así que están buscando más diversidad de contenido, están buscando más partners, están buscando más servicios creativos para poder crear valor agregado y yo creo que como Play and Go estábamos preparados para estas situaciones. Somos una empresa, yo creo que ya bastante madura, donde llevamos un buen par de años invirtiendo una cantidad considerable en todo lo que es innovación, buenos servicios, en mantener nuestra calidad, en dar un buen servicio de account management para soporte al cliente, así que cuando nos encontramos con situaciones como la canabío este año, estamos preparados para afrontar este crecimiento, así que desde ese punto de vista estamos muy contentos de poder apoyar a nuestros clientes antiguos y a los clientes nuevos que nos han ayudado. La empresa tiene particularmente una política bastante agresiva de lanzamiento de producto en cuanto a que tienen constantemente producto nuevo desarrollado y están presentándolo al mercado, te diría que dos o tres, no sé, me vas a decir vos ahora exactamente qué cantidad de juegos por mes, pero digamos que es una cantidad muy significativa comparada con otras empresas de desarrollo de, por ejemplo, de tragamonedas online y demás. ¿Eso se ha modificado y se ha incrementado en este último tiempo o es una política que venían sosteniendo y que la mantuvieron en los mismos términos a pesar de los cambios de mercado de los que estamos hablando? El roadmap se ha mantenido, el año pasado lanzamos 40 juegos, este año estamos apuntando a lanzar 52 juegos, ese fue el roadmap de comienzo de año y lo hemos mantenido cumpliendo cada hito, cada fecha de lanzamiento que programamos ya a fines del año pasado. Así que desde ese punto de vista ha sido todo un plan. Ahora, dentro del mercado Play & Go se caracteriza sobre todo por tener juegos de alta calidad, así que yo creo que 52 juegos para lanzar este año es la cantidad justa que podamos lanzar sin afectar calidad. Es importante destacar que nosotros como empresa, y es algo que toda empresa debería hacer es jamás outsourcear o externalizar lo que es tu valor agregado y con eso en mente Play & Go desarrolla todos sus juegos in-house, no trabajamos con o outsourceamos servicios con un estudio más pequeño, todo es hecho in-house, así que yo creo que 52 es la cantidad justa que podemos producir sin cumpliendo un compromiso de timing y roadmap con los clientes y sin afectar la calidad. Yo creo que ese es el interés prioritario que teníamos al decir 52 juegos para este año. Teniendo en cuenta este factor que me mencionás, en donde ustedes hacen el desarrollo integral de los juegos y no lo licencian ni con estudios más pequeños ni con otras empresas, ¿qué diferencias o qué requerimientos notaron, si es que hubo los hubo distintos por parte de los jugadores en cuanto al acercamiento que tienen hacia los productos? Ustedes tuvieron que hacer alguna clase de adaptación en los últimos meses, teniendo en cuenta que hay mucha gente nueva que accede al juego online a partir de la imposibilidad de tener contacto con el juego land-based, con el juego físico. No, no hemos tenido que hacer ninguna modificación, muy por el contrario, creo que uno de los factores de nuestros juegos que más generan lealtad ha sido un trabajo muy fuerte que hemos hecho durante año tras año tras año de crear propiedad intelectual, así que de repente tenemos marcas y secuelas bastante interesantes, así que en estos últimos meses no solo hemos tenido algunos grandes aciertos con juegos nuevos, sino que algunos viejos clásicos se han vuelto a lanzar, y es justamente por eso. Son jugadores nuevos que llegan al mundo online y por algún motivo se encantaron con algún juego que sacamos dos, tres años atrás. Así que ha habido un resurgimiento de juegos clásicos antiguos, pero el roadmap de juegos como lo teníamos diseñado, se ha mantenido, como te dije, constante y no hemos hecho ningún cambio más que sostener la calidad y buscar diseño y trabajar por la lealtad del jugador. A la hora de tener que acordar con diversos operadores y plataformas para proveer juegos como hace Play and Go, ¿qué cualidades o qué características particulares tienen en cuenta? Y sobre todo teniendo en cuenta que se van a encontrar a muchos operadores nuevos ahora en América Latina, porque los mercados están abriendo y porque lentamente están comenzando a desarrollarse. ¿Cuáles son las características o los requerimientos mínimos que pone Play and Go al revés? No solamente desde el punto de vista de desarrollo del producto, como decíamos antes, de dar un desarrollo particular, sino ofrecer sus productos a operadores que cumplan ciertos requisitos, imagino. Son requisitos, yo diría, más bien emocionales y estratégicos, más que racionales. Y de eso lo digo porque a veces pueden aparecer casinos que ya llevan ciertos años en el mercado y simplemente las condiciones que ellos buscan y las que nosotros ofrecemos no hacemos un clic y seguimos siendo amigos, intentaremos un año después. Pero a veces aparecen casinos pequeños que nos dicen, este es mi sueño, esta es mi visión, esto es lo que yo estoy haciendo por crecer, son mis tácticas y así como quiero perfilar mi casino. Y cuando nos dicen eso, si nosotros sentimos que hay un sync muy importante y muy alineado con lo que es Play and Go, nosotros decimos, bueno, trabajemos con este casino, a pesar de que es pequeño o de que es nuevo, trabajemos con ellos y van a ser un cliente importante para nosotros en uno o dos años más, pero trabajemos junto con ellos y ayudémoslos a crecer. Así que yo creo que esa es, de cierta forma, nuestra manera de trabajar en Latinoamérica, es hacer apuestas por el partner correcto. En el caso de Colombia, que hace pocos meses, o un par de meses básicamente, abrieron la posibilidad de los casinos en vivo y demás, ¿eso también tiene alguna clase de repercusión en cuanto a lo que ofrece la empresa? ¿O ustedes sienten que el jugador de casino online no necesariamente es el mismo que juega en casinos en vivo online? Yo creo que el más interesado en hacer cross-selling de productos dentro de un casino es el mismo operador de casino. Yo creo que cuando un operador de casino recibe a un jugador, sea por sports betting, o por slots, o por casinos en vivo, tiene el mismo casino que tiene más interés de hacer que haya un cross-selling y de que pruebe diferentes verticales de servicio que pueda ofrecer. Esa es la experiencia enriquecedora. Así que yo creo que nosotros ahí trabajamos y apoyamos al casino para que pueda lograr ese propósito. Así que yo creo que no nos ha afectado, porque en la medida que nuestro casino partner haga bien ese trabajo de cross-selling, un jugador, un cliente de ello va a experimentar muchas verticales que ese casino tiene para ofrecer. Es un beneficio mutuo. Te voy a hacer una última pregunta que tiene que ver por ahí con tu apreciación del mercado. Hasta hace no tanto tiempo, las empresas fabricantes de slots tradicionales, podríamos decir, o land-based, eran como las estrellas en cualquier feria, evento, show, al que asistíamos a nivel internacional. Y obviamente, lentamente, empresas de desarrollo de juego online comenzaban a ganar protagonismo. A partir del cierre de las salas físicas y todo lo que hemos vivido en los últimos meses, y el crecimiento o la tensión puesta en los desarrolladores online, ¿ustedes sienten que Play&Go ha ganado una cuota de mercado importante por sobre las compañías tradicionales de juego? ¿O cómo manejan esa cuota de mercado? ¿De qué manera hoy se sienten posicionados frente a lo que es la oferta de juego online a nivel internacional? Mira, estas empresas que son más del mundo land-based, y tengo varios amigos que trabajan más en ese lado de land-based, han pasado por algunos momentos duros y están haciendo una transición al mundo online lo más rápido posible. Ellos sí se ven beneficiados de que, al igual que nosotros, pero del mundo land-based cuentan con propiedad intelectual, cuentan con lealtad de ciertos jugadores, y con un buen portfolio de juegos. Así que, yo creo que el que lo hace de manera inteligente y de manera ágil, sobre todo, una transición al mundo online, van a sobrevivir, van a ser buenos competidores, y como te dije antes, mientras más crezca el mercado, es mejor. Este es un mercado que está creciendo, y cuando un mercado está creciendo, no estamos haciendo canibalismo, no estamos comiéndonos el pedazo de la torta del deslado, sino que toda la torta está creciendo. Y esto, en Latinoamérica, sobre todo, que hay años y años de que la torta siga creciendo. Así que, mientras más participantes lleguen y haya más inversión de marketing, más leverage frente a los gobiernos para mejorar las condiciones, mientras más se va mejorando el servicio para cumplir la expectativa de los consumidores, creo que todos nos vamos a ver beneficiados. Y en ese aspecto, nosotros estamos muy enfocados en seguir trabajando en nuestro sello, lo que son juegos de calidad y un excelente servicio al cliente. Bueno, Cristian, muchísimas gracias. Me queda bastante clara la posición de la empresa y esperemos entonces poder tener una comunicación de aquí no mucho tiempo para ver de qué manera cierran el año y cuáles son un poco los planes en relación al 2021, que entiendo va a ser un año bastante distinto a los que vivimos hasta ahora, en el que probablemente recuperemos el contacto en eventos, en ferias, en shows internacionales, y que eso también cambiará un poco el escenario de, imagino yo, comercial para la empresa. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias, Pablo, nuevamente por la invitación y saludos a todos los amigos de Ibonet.